No, sí, obviamente ya cerramos las prácticas y como todos los partidos son difíciles, lo preparamos de la mejor manera, tuvimos varios días para hacerlo, esperemos que salgan las cosas igual que contra el Real Santa Cruz. ¿Van a ligar bien Álvaro? Sí, 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 obviamente, creo que el profe tiene todo el equipo a disposición, hemos trabajado, como te dije, muchos días pensando ya en, primero en Guavirá que se suspendió, pero igual cambiamos el chip, ahora estamos pensando en el partido de mañana. ¿Cómo están con el cuerpo técnico, con Pablo Cabanillas, el nuevo preparador físico también? No, muy bien, muy bien porque yo creo que el profe sabe bastante, ha estado muchísimos años acá, conoce muy bien el fútbol boliviano, el otro día se notó que lo estábamos respaldando dentro de la cancha y no va a ser diferente este partido. Álvaro, ¿cómo se sienten ustedes con los cambios de técnico? ¿Les afecta? ¿Sienten? Me imagino porque los métodos de trabajo son diferentes, ¿no es cierto? Sí, obviamente, pero nosotros tratamos de asimilar lo más pronto posible las ideas que traen los técnicos, obviamente que es difícil porque hemos cambiado bastante de técnico, pero ya el profe ya lo conocíamos, ya desde antes y sabemos lo que él quiere, así que vamos a tratar de demostrar eso mañana. Bueno, en lo personal estás trabajando también para estar mejor también dentro del campo de juego con tus compañeros, ¿cómo se adoriste? Sí, obviamente, obviamente que uno siempre quiere estar al 100%, hay veces uno está con dolores igual, pero a mí me gusta jugar todos los partidos, creo que soy uno de los jugadores que más está jugando en el equipo, y eso a veces te pasa factura también, pero bueno, yo quiero seguir aportando, como te dije antes, vengo con la misma ilusión de jugar todos los partidos, todo lo que me toque con el Tigre, ¿no? ¿Irse al receso líderes es el objetivo inmediato? Sí, claro que sí, yo creo que los anteriores recesos, las dos veces nos fuimos punteros, esta vez no va a ser la excepción, obviamente que va a ser difícil mañana, pero trataremos de sacar el partido delantero. Bueno, el trabajo en el receso va a ser también importante para llegar bien a la última fase del campeonato, ¿no, Álvaro? Sí, 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 va a servir para recargar energía, trabajar en lo físico, y tratar de entender más de lo que quiere el profe también, porque va a haber muchísimo tiempo, obviamente que puede afectar, como también puede favorecer que haya este receso tan largo, pero esperemos que a nosotros no nos afecte y volvamos a jugar y seguir punteros hasta el final, ¿no?